PIN PON CON Pablo Rossi ¿Edad? 22 años ¿Carrera? Licenciatura en Ciencia de Computación ¿De dónde sos? De acá, Pío Cuarto ¿Un hobby? Me gusta la guitarra, películas y series ¿Decís mal las palabras? A veces ¿Una palabra que te defina? Perfeccionista ¿Cómo te encontramos en las redes? Pablo Rossi 341 en Instagram ¿Tenés promedio 10 en tu carrera? Lo que nos preguntamos todos ¿Cómo haces? Bueno, ya me han preguntado y siempre respondo lo mismo que bueno, yo creo que hay dos factores fundamentales uno más individualista y otro más colectivo Me parece que dentro de lo individual lo más importante es la constancia llevar la carrera lo más al día posible también perseverancia para esos momentos que estás un poco frustrado estás cansado tratas de seguir adelante y una de las más importantes es la responsabilidad más allá de una responsabilidad del profe yo pienso que lo importante es una responsabilidad con uno mismo plantearse unas metas y tratar de cumplirlas y después el otro factor que por ahí no depende tanto de uno pero es a mi parecer igual de importante es el colectivo que en mi caso bueno, tuve un grupo docente excelente tuve la oportunidad de interactuar con algunos de ellos y me terminé dando cuenta que también son excelentes personas y bueno, lo otro es el grupo de compañeros que me tocó que la verdad que obviando los buen compañeros y amigos que puedan ser lo que más destaco también son los buenos alumnos que son que de hecho se ve reflejado en la lista de los candidatos tres de ellos son mis compañeros creo todos los días y bueno, eso me pone aún más contento porque refleja un poco lo que yo pienso de que esto no es un logro personal, individual sino que es un grupo de todos mis compañeros que nos fuimos apoyando durante estos años o sea que te propusiste tener este rendimiento académico o simplemente estudias y fluye no, fue fluye de por si nunca estuve estoy lejos de ser el perfil de alumno que tuve clara mi carrera de hecho fue muy difícil elegir y dije bueno, desde el principio voy a tratar de hacer lo mejor posible cosa de que si después cambio de carrera al menos me voy pensando que hice lo más que pude para todo lo que estaba a mi alcance para que me guste ¿no? y bueno, terminó pasando que me fue gustando fue saliendo las buenas notas y cuando fueron saliendo, cuando pasó un año y medio por ejemplo ahí sí empecé a proponerme che, estaría bueno llegar por ejemplo a la carrera de tres años con un promedio perfecto y bueno, y se fue dando y ahora por ejemplo cuando llegué dije bueno, estaría bueno terminar los cinco años y bueno, y se fueron, no fue algo que planeé del inicio sino que fue algo que se fue dando ¿Qué te gusta de esta carrera que elegiste o por qué te motiva a seguir adelante? Bueno, como dije yo, no tuve muy claro la carrera de hecho elegí la carrera que me parecía la más nueva para mí la que más me aterraba porque era el más nuevo las carreras, eran caminos como más seguros y a medida que fui entendiendo sobre el tema y me fui preocupando y fue saliendo las buenas notas como digo me fue gustando, me fue cada vez interesando más y me motiva el hecho, lo que más me gusta es que tengas tantas posibilidades dentro de la carrera podes elegir, por ejemplo ahora yo estoy entre un abanico de posibilidades para el año que viene, aún no estoy seguro pero sé que tengo dentro de la academia mucho potencial dentro de la industria también mucho potencial y eso es muy bueno tener muchas posibilidades, siempre será de eso ¿Cómo organizas tu rutina en el día a día? tu estudio, ¿cómo arrancas el día y cómo lo terminas? Bueno, está de más aclarar que no todos los días son iguales hay momentos que estoy más abocado a la universidad y otros momentos que puedo relajarme un poco más en general trato de planear la semana el fin de semana por ejemplo lo tengo siempre planeado digo bueno quiero llegar a hacer estas cosas entonces digo viernes hago esto, sábado hago esto, domingo hago esto a la mañana generalmente tengo que cursar a la tarde hago alguna cosita de la universidad y trato de dejar desde las 8 hasta la noche para disfrutar de hacer alguna cosa ver alguna serie con la familia o jugar a algo, distenderme un poquito y después bueno los días que estoy, que tengo que estudiar por ejemplo para un final trato de planear eso, cada día una meta y cuando veo que me estoy atrasando en las metas bueno trato de darle un poquito más los días que siguen o si veo que estoy muy bien con las metas bueno puedo distenderme un poco más y así la rutina Recién dijiste que a medida que ibas avanzando en la carrera te ibas proponiendo mantener ese promedio perfecto ¿cómo se hace? ¿cómo lo planificas? porque puede ser que estudies mucho y sin embargo tengas un 9 que es una excelente nota pero te baja ese promedio y yo creo que es tratar de considerar todos los posibles casos más allá de la nota, tratar de llegar al examen sabiendo que hiciste todo lo posible planificar con la suficiente anterioridad para tratar de llegar al examen con todos los temas aprendidos y una vez que llegas hacia el examen es como que decís bueno que pase lo que pase siempre siento que puede estar la posibilidad de leer en algún signo, en alguna coma, en cualquier cosa y bueno y se arruinó pero más allá de eso estoy tranquilo de que yo aprendí y de que lo más que pude hacer lo hice, eso es lo más importante me parece ¿cómo te relajas después de un día intenso de estudio? porque también estás a otra parte sí, 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 es necesario de hecho quedas cuando estás así muchos días estudiando quedas un poquito tenso un par de días más que estás todavía pensando que tenés que rendir pero sí creo que también es importante tomarse algunos días de descanso de hecho entre año y año también me tomo no sé si un mes pero un tiempo de relajación digamos trato de hacer algo que me guste trato de dedicarlo un poco a la guitarra de hacer cosas con mis amigos con mi familia y eso es la mejor forma de estandar creo que es con otras personas ¿Tenés alguna anécdota divertida en la uni? ¿Algún momento especial? Esta es complicada, sí, obviamente tengo bastantes momentos divertidos creo que los que más recordamos con mis amigos son esos momentos que pasaron dos o tres veces en la carrera que en medio de algún examen no en un examen sino en algún momento de una clase y tal pasó algo que por algún chiste interno nos causa risa y en un momento que no nos podemos reír y entre nosotros nos hacemos tentar esos momentos siempre los recordamos y no empezamos a reír creo que esos son los momentos lo más lindo que viví en la universidad en esos momentos ¿Qué te dicen tus amigos, tus compañeros de clase de este promedio 10 que tenés? Bueno, obviamente es algo que uno va construyendo, entonces obviamente algunos compañeros se asombran otros lo están haciendo conmigo porque mis compañeros tengo varios que tienen 970, 960 entonces como que yo creo que no se sorprenden tanto porque es como que lo fuimos haciendo juntos no es como alguna persona de afuera que le cae, che este chico tiene promedio 10 que es un compañero mío que prácticamente fue mi compañero de grupo todo el tiempo es distinta la experiencia ¿Esto tiene un lado positivo? que puede ser esto de que te alienten, te feliciten pero también puede tener un lado negativo ¿Alguna vez recibiste alguna crítica? ¿Te hicieron bullying por esto de ser perfeccionista? No, la verdad que nunca sentí, no, la verdad que nunca sentí algún rechazo por el tema siempre me enfoqué en lo mío y traté de hacer lo mejor que pude siempre y por suerte tuve la suerte de tener personas que son igual de excelentes que yo al lado mío tanto profesores como compañeros que no tuve esas malas experiencias, por suerte no las tuve Bueno, eso es lo bueno de tener en claro la meta que tenés en tu vida ¿no? ¿Y cómo te ves en el futuro una vez que termines tu carrera? ¿Cómo me veo? La verdad que no estoy 100% seguro, me gustaría, no estoy cerrado a la oportunidad de que me vaya afuera de algún viaje, de algún momento, afuera o al mismo país, pero fuera de Río Cuarto pero a lo largo me gustaría tratar de trabajar o investigar pero tratando de estar acá, a lo largo, a medio plazo si se puede Recién destacabas el hecho de que a vos te gusta estudiar y sobre todo más allá de la nota, aprender ¿Por qué crees o por qué le dirías a otros estudiantes que hay que darle valor a la formación y al momento de estudiar? Porque yo estoy sumamente feliz de que ahora sea candidato a la bandera, es un honor gigante pero yo pienso que de acá a tres, cuatro años si bien va a ser un recuerdo lindo lo más importante es todo aquello que emprendí en estos años porque es lo que voy a usar en el día a día entonces claramente lo que más destaco, lo que más celebro es todo lo que aprendí en estos cuatro años, más allá de la nota yo sé lo que aprendí, sé lo que sé y por eso es lo que más celebro hoy en día Bueno, gracias Pablo, nos encantó conocerte A ustedes por invitarme, muchas gracias A ustedes por invitarme